Hoy voy a recomendar un tema de Reset, ya antes había recomendado un tema de él y la gente lo recibió de muy buena manera. Tiene una calidad demasiado buena y sé que a todos les gustará. Su tema lleva por nombre Encaída y lo podrán encontrar aquí en la descripción. A toda la gente que vaya a comentar con el hashtag Encaída, la voy a estar saludando en mi próximo video. Así que ya saben, por ahí los espero si quieren que los salude. Y de tu rostro cayó Una lágrima gris Sangre y nombres Aparecen en mi cuarto Recién el día de hoy revisé Twitter después de 4 días y me encontré con un par de cosas interesantes. Así que hoy hablaremos de lo que Duki compartió porque de verdad es data muy picante para quienes no lo saben. Para empezar, les digo que Duki anunció que su próximo tema lleva por nombre Fortnite. Supongo que algo tendrá que ver con ese juego que por cierto nunca en mi vida lo he probado. Tampoco me dan ganas de hacerlo, pero al parecer a Duko le llamó la atención y por eso hará un tema con ese nombre. Después, Duki agradeció por todo el apoyo que le brindaron a Yellow, ya que de verdad fue algo tan chingón. O sea, estuvo en tendencia en varios países y la gente lo recibió de la mejor manera. Duki dijo lo siguiente, más que contento con el amor de todos los diablos y diablas que les gustó Yellow. Y a quien no, les mando un besito. Bye. Feos. Nah. Hablando en serio, hace unos meses atrás estaba pensando en dejar toda esta mierda, desde afuera se ve otra realidad, las presiones, falta de tiempo para la familia o seres queridos, falta de privacidad y muchas otras cosas. Pero al final del día sigo amando la música más que nada y sin ustedes no tendría esa adrenalina que me genera que les guste lo que hago. Y me sigan y me elijan, de corazón gracias. Y esto recién arranca. Con esto comprobamos una vez más que Duki, pese a ser una persona que le cuesta demostrar sus sentimientos, sigue siendo humano, sensible a todo, también llora, también ríe, también sufre, también le pasa lo mismo que a cualquiera de nosotros. Lo que dice acerca de que unos meses atrás estaba pensando en dejar todo, fue de cuando lo llenaron de críticas, cuando Neuen le dio la espalda y de cuando tuvo problemas sentimentales. Después de todo veo que no hay nada de qué preocuparse porque Duki sigue de pie y tendremos mucha más música para un buen rato. Luego también un seguidor le dejó un comentario diciéndole que un tema con Mike Towers sería buenísimo. Duki respondió con toda la actitud diciendo que sería un honor poder colaborar con Mike Towers. Dijo también que le parece el mejor rapero de la nueva escuela, la neta no es por nada pero tiene razón, Mike Towers es una bestia, aunque puede que tal vez no sea el mejor. Otra cosa también que me gustaría mencionar es que Nikki Nicole y Paulo Londra lograron ser finalistas en los premios de Spotify. Nikki Nicole dentro de tres categorías, artista radar, artista radar trap en español y artista más escuchada en consolas. Paulo Londra por su parte se encontró nominado también en tres categorías, artista más seguido, artista más escuchado en consolas y artista más escuchado por usuarios de 13 a 17 años. Paulo desafortunadamente no logró ganar ningún premio, caso contrario a Nikki Nicole que ganó en dos categorías de las tres donde se encontraba nominada. Una de ellas fue artista radar y la otra artista más escuchada en consolas. En esta categoría se encontraba compitiendo junto a Billie Eilish y Ariana Grande, así que ganó, lo cual no quiere decir que sea mejor que ellas, sino que el público mexicano escuchó más a Nikki Nicole en sus consolas. Así de fácil. Ya por último les quiero enseñar un videíto de Paulo grabado en vivo desde los premios de Spotify donde se da cuenta de una cámara y sale haciendo lo siguiente. Le prometí a la gente que comentara Wasted en este tema que la saludaría, así que comenzamos con los saludos. Un saludo para Clantrix, un saludo también para Edu Hernández, Lili Lamas, uno para Deji, Suricata Kawai YouTube, un saludo para Renzo Costilla, YXLSMX, Santo, Suricata Kawai comentó dos veces. Un saludo también para Agustín Robledo, Isaac790Fam, Patogamer, Sergio Solís, Carlos Salamanca, Matías Suárez, Duki SSJ, Agustín Klein, Lucas Ignacio Flores, Sebastián Figueroa, Josep Top. Un saludo también para Mati, Rodrigo Peinver, Antonio, Elias YouTube, LMI11, Giovanni Bali, GZX, Adneris. Un saludo también para Luciano, Sebas, Ok, Fabián, Mats, Ugu. Un saludo también para... Es que estos que no comentan el hashtag no los puedo saludar porque básicamente se perdería todo. Entonces creo que son estos las personas que vinieron a comentar el tema. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Un saludo.